hola qué tal amigos de noticias cómo están todos ustedes si apoyas al equipo de chivas dale like a este vídeo si apoyas al equipo de chivas llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de chivas versus tijuana hordada 7 de 17 de la liga mx 2023 que primeramente voy a darles a ustedes los horarios ya de méxico centroamérica que va a comenzar a las 7 pm panamá colombia perú ecuador 8 pm estados unidos bolivia venezuela cuba puerto rico república dominicana 9 pm argentina uruguay chile brasil 10 pm en españa 3 am muchos me dicen que a dónde van a transmitir este partidazo de chivas versus tijuana ok amigos noticias lo pasarán por la aplicación de aficionados o por y si también lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con comentaristas profesionales de alta calidad estarán pendientes minuto a minuto de cada gol y cada guada que se esté dando este partido está pactado para miércoles 15 de febrero de este año 2023 déjeme saber en la caja de los comentarios a cuál de estos dos equipos que estás apoyando y de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante les voy a dar más información al respecto estamos hablando sobre horarios canales y donde ver todos los partidos correspondientes de la liga mx 2023 bueno amigos de noticias esta es la información que yo les tengo por el momento yo soy enterate con victor y nosotros nos vemos hasta en el próximo vídeo